¡Vamos, Janet! ¿Traes todos los documentos? Sí, pero mejor habilitamos mañana. Bueno, entonces habilita el décimo cuarto para mañana. ¡Quieto, doctor! ¡No se mueva! Si te mueves, te quiebro. Arriba las manos. Poquito a poco. Anda, date vuelta. Cuidado con la doctora. Tranquilo, doctor. ¡No se mueva! ¡No se mueva! Pero tranquilízate. Baja el arma. Vamos a conversar. ¡Baja el arma! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡No me maté, doctora! ¡No me maté! ¡No me cu... No me cu... Tienes que ser más rápido para hacer esas cosas. Sí, pero mejor lo movilizamos mañana. Entonces traes la décima parte para mañana. De acuerdo. No me summitaba. ¡Quieto, doctor! ¡Quieto, doctor! ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Deja que te mueve y te quiebro! ¡Quieta, doctora! ¿K? ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Despacio! ¡No este hombre! ¡Mano arriba, despacio! ¡Despacio! ¡No me matas! 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 ¡兒ボ TIPERS! grabando, acción grabando dispara no vale grabando acción no me mato no me mato no me mato grabando no me mato Otro, no me mato, no me mato.